Ultra, Impacto, S.B. y Sabe Music Records presentan la edición microbusera volumen 2 Producciones DJ Anthony A.D. La bestia del beat Volverían sueños de primavera Vuelve mi reina Los impactantes musicales Mientos que dominan cuando tú me dices que te vas Y reclamas tantas cosas y me dices que nunca hubo pasado Se me ha vuelto el corazón inestable Se me ha vuelto el corazón en los ángeles Y en el viento me rega sufrir y mi piel Que tristeza, que tristeza Los lujos por invitar de las destinas Cada vez que yo llegué de maldad Cada vez que tú por mí te desvelabas Cada lágrima en tu corazón Cada boca que besé y me daba lluvia Cada historia que te dije que era absurda La maldigo hoy mi amor Sabe Music Records y Ultra Impacto SD Te presenta edición microbusera volumen 2 Escuchas las producciones de DJ Anthony A.D. La bestia del beat Fue imposible sacar tus recuerdos de mi mente Fue imposible olvidar que algún día yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste Allí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé que un tren se llevará en su viaje Aquellas ilusiones que de niños susurramos Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando de mi espalda no les pude decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amas Hasta la luna sabe que aún me amas Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña, sueña que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Ahora te he encontrado nuevamente Cada segundo en mis recuerdos Las horas se hacen largas y queman Porque siempre me encuentran con las manos vacías La vida es un castillo de ilusiones Que te desilusiona al derrumbarse Yo no entiendo, tú mataste mi mundo Y aún muero con las ansias de adorarte Porque no estás amor Si tantas veces juraste que tú me amarías Y aunque el mundo se acabara Tú serías mi vida Pero no estás corazón Si vieras como estoy O supieras que mi alma no te pertenece Y aún siento tus suaves labios besándome siempre Que estoy loco por tu amor Si tú estuvieras Sé que mi mundo sería diferente Tendré el destino, mi mundo y su suerte Y volverían sueños de primavera Vuelve mi reina Y a mí la vida se me está acabando Que tanto el alma me está destrozando Y aquí en mi pecho no caben más penas Si tú estuvieras Si tú estuvieras Románticamente Románticamente Cuento mi reina Seguimos poniéndole sabor a tu música Ultra Impacto SP Pero tú no sabes Pero tú no sabes Sentimiento 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 Pero de repente todo cambia Te hago falta A ti me llamas Para atrás Y todo vuelve a ser normal Tengo miedo Porque te amo más Ay ma Será un infierno Te confieso Si algún día tu decisión sea final Y ya no sé qué pasará Cuando va que en verdad te vas Mi corazón no va a aguantar Y va a dejar de palpitar Y tengo miedo a cometer un delito Porque hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar Que hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar Que hasta me puedo matar Se me ha muerto el corazón en esta vez Sabía que me mataría esta ilusión Por quererte volver buena Y ser dueño de mil penas Me enamoré y fue mi error Ahora pago por amarte Y el pecado de adorarte Y me dejas que dolor Y en el viento Me dejas un suspiro y mi silencio Me grita que estoy muriendo por dentro Confiesa que eres tú mi gran amor Mi gran amor Qué tristeza Yo no pude quitar de las espinas Yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor Al quererte cambiar Pero tú solo juegas con el amor Cuando no debí entregarme Me entregué sin condición Fui tan solo un cobriuso Que a tu vida se entregó Corazón Pa' que me diste sentimientos Y eso no sería morir En todos los rincones De mi alma está guardada Cómo olvidarme ¿Qué hiciste tú? Te aburriste de quererme Ya te falté y de adorarme Y ahora me entregas preso en el dolor Y en el pienso Me dejas un suspiro y mi silencio Me grita que estoy muriendo por dentro Confiesa que eres tú mi gran amor Mi gran amor Qué tristeza Flor, no pude quitarte las espinas Yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor Al quererte cambiar Pero tú solo juegas con el amor Sentimiento, Lolito Sentimiento Cada vez que yo llegué de madrugada Cada vez que tú por mí te desvelabas Cada lágrima en tu corazón Cada boca que besé y me daba tuya Cada historia que te dije que era absurda La maldijo hoy mi amor Me arrepiento una y mil veces Por causarte este dolor Como hombre reconozco Fui mato y fue mi error Pero ahora estoy perdido No sé cómo sobrevivo Ni qué hacer para ganarme tu perdón Me duele la cabeza de llorarte tanto Me duele cada hueso de extrañarte así Yo sé que fue mi culpa Sé que te he fallado Pero no tengo vida desde que me fui Me duele la cabeza de pensarte en botes Borrame a la basura todo nuestro amor Insultame, maltrácame como tú quieras Ven, dime lo que sea Menos que te perdí